Bueno, primero tendría que decirles que conocieran a la persona a la que quieren darle este libro, o si es un libro para ustedes, saber qué es lo que les gusta. Pueden asesorarse muy bien en cualquiera librería de un librero, si es una buena librería le pueden preguntar al librero qué libros tienen sobre qué temas, y pues no se les diría que no escogieran un libro solamente divertido, un libro para niños divertido va a perderse bastante rápido, más bien busquen un libro que pueda llegar a ser una compañía para este niño, o para la persona, no tiene que ser obligatoriamente un niño el que lee estos libros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!